¿Toda la posibilidad del sistema financiero? ¿Desde qué año y qué intermedio? En el caso, por ejemplo, de los materiales ya no existen una especie de asociaciones, por ejemplo, eran de una especie de caja, ¿no? Ahora ya no existen. Las empresas de seguros lo que hacen son coberturas de riesgo. ¿Qué significa cobertura de riesgo? Es anticiparme a eventos futuros que puedan pasar, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos cuesta más o menos entre 7 mil y 10 mil dólares si uno se enferma con gripe antes de la pandemia y el seguro cuesta 5 mil. A ver, ¿es bueno comprarse seguro o comprarse seguro? A ver, ¿qué dices? Profesor, buenos días. No, no le escuché. No se le escucha bien, profe. A ver, un rato, un rato. El tratamiento de la gripe, un agripe común, cuesta entre 5 y 10 mil dólares al año, ¿no? Y el seguro cuesta 5 mil. ¿Te compras el seguro o no te compras? Sí. ¿Por qué te comprarías? Me resultaría más barato, ¿no? Exactamente, pero ¿estás seguro que te vas a enfermar en el año o no estás seguro? Probablemente sí, porque depende. Que en allá es distinto el clima, puede que sí. En la mayoría de países, bueno, en economías en desarrollo, los agentes económicos no están acostumbrados a hacer todo. Si me enfermo, bueno, me curo pues con mis mates, ¿no? Limón, nieve y listo. En otras partes, no. El sistema financiero está tan adelantado que implica... Otro tipo también, ¿no? Este, por ejemplo, una de las actividades más importantes en Estados Unidos es la agricultura. Y la agricultura es el sector que más seguros compra en Estados Unidos. En cambio, en Perú, la agricultura es el que menos compra seguros. Es más, no saben los seguros. Entonces, sí, hay muchos problemas. Los seguros son importantes en cualquier actividad y en cualquier país. En países desarrollados, el seguro es un uso común. Todas las personas de diferentes edades saben lo que es un seguro. Lo cual no ocurre en Perú, ¿no? Acá la gente trata siempre de... Este, bueno, pues la criollada, ¿no? No me va a pasar nada, lo voy a hacer es... Imagínense que el seguro del SOAD es obligatorio, pero por ley. Si no sería por ley, nadie tendría SOAD. Entonces, ya eso es un quilombo, ¿no? Los seguros son importantes porque permiten asumir costes en situaciones de incertidumbre. Por ejemplo, si la agricultura pagaría los seguros por huaicos, heladas, etcétera, etcétera, porque nuestro clima es muy, muy, muy cambiante, pues, ¿no? Entonces, la agricultura estaría asegurada, pero pocos lo hacen. Y el Estado no puede hacer toda la cobertura, ¿no? Es más, no lo hace porque no tiene los recursos. Entonces, hay seguros de todo tipo, ¿no? Cristiano Ronaldo ha asegurado sus piernas, Shakira ha asegurado su garganta, las modelos aseguran su rostro, pierna, los pianistas, los dedos, etcétera, etcétera. Todo está en el seguro. Entonces, esa es una cobertura de riesgos. Leasing, por ejemplo, es arrendamiento financiero, fondos mutuos, los AFDs son lo que se llaman los inversionistas institucionales. ¿Por qué? Porque son fondos, ¿no? De mucha gente. Entonces, ya se hace institucional. Estábamos viendo el comportamiento del número de intermediarios financieros, ¿no? Hay más bancos, ¿no? Que son, ahora son 18, 19, más o menos. A ver, este, dentro de los bancos. A ver, Tatiana, estás acá. Sí, profesor. Tatiana, ¿cuál es el banco que está establecido en Perú? ¿Entraba a hacer las elecciones? Profesor, lo que está... Ahora me escuchan mejor. Sí, profesor. Entonces, les decía, nosotros los economistas no tenemos por qué satanizar a la empresa industrial, a los servicios, etcétera, etcétera. Porque no somos, pues, este antisistema, antimercado. Nosotros los economistas embanderamos, pregonamos, la libertad, la propiedad privada y el mercado. Sólo así, una economía sale adelante. Y también decimos que el Estado es muy importante, pero no como empresario, sino como regulador. Si conseguimos desarrollar todo eso, vamos a dejar de ser un país pobre. Pero si solo vamos a pensar en que el Estado lo hace todo, ¿de dónde obtiene los recursos el Estado? Sí, no vamos a incentivar a la empresa privada, ¿no? Entonces, es una alianza. Es una alianza. El Estado da las condiciones, la empresa pone los recursos. Y ya está. Si no entendemos eso, tampoco vamos a entender la economía, ¿no? Y si ya nos vamos ligados a tendencias políticas, ahí estamos muy mal. Entonces, los bancos lo que hacen, miren, por eso muchos economistas, mucha gente no entiende la importancia que tiene una AFP, por ejemplo. Miren, ¿qué han hecho las AFPs en el Perú desde los 90? Lo que han hecho las AFPs es generar más capital dentro del país. El problema de nuestro país de los 90 hacia atrás, 80, 70, 60, es que el Perú no tenía capital. Y si no tenemos capital, no podemos invertir, ¿no es cierto? Y si no hay capital, no hay ahorro nacional. Entonces, nunca hemos tenido ese nivel de ahorro nacional. Aparecen las AFPs y todo el dinero que se colaba en el Estado, porque el Estado daba las pensiones de jubilación, todo ese dinero lo administran las AFPs. Entonces, como hay una cantidad que bordea casi los 80 mil millones de dólares en las AFPs, entonces, cualquier gobierno que viene, se le prende los ojos, ¿no? Les brillan los ojos y dicen, acá es el billete. Hay que destruir las AFPs. Hay que sacarlos. Se echó en Argentina y Argentina está en un colapso total. Las AFPs, aparte de que te dan o te garantizan un nivel de pensiones en el futuro, digamos, de mercado, lo que hace es aumentar la profundidad del sistema financiero. Ojo, les estoy hablando de manera técnica, ¿eh? Entonces, si aumenta la profundidad financiera de un mercado, la hace más eficiente, la hace con mayores activos, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué ocurre con las AFPs en Perú? Miren, como nuestro mercado es tan pequeño, todo el dinero que utilizan las AFPs simplemente quedó muy, muy grande para los pocos instrumentos financieros que existían en el Perú. Entonces, las AFPs le plantean al BCR y al MED. Necesitamos salir de Perú para poder hacer mejores inversiones, porque el dinero ya no lo podemos colocar en ningún activo en Perú porque no existe. Ok, entonces el BCR y el MED, la SBS, analizan y van aperturando los mercados. Ahora se puede sacar casi hasta el 40 y 50 por ciento de los montos en Perú al extranjero. Entonces, imagínense, si nosotros hubiéramos hecho las reformas que se han hecho en los 90, lo hubiéramos hecho en los 70, como lo han hecho, o en los 60, como lo han hecho los tigres del Asia. Y miren, en los 60 el Perú era como Singapur en esos años. Y Singapur era como Bolivia en esos años. O sea, nada. Cuando el mundo asiático se abre, valga la redundancia, al mundo se hace globaliza, hace su apertura comercial y sus reformas económicas. Entonces, nosotros que ya estábamos en esas tendencias, empezamos a cerrarnos, ¿no? A un crecimiento hacia afuera, totalmente tendencia socialista. Ahí se empieza a estatizar, privatizar, reforma agraria y el Perú cae a lo más fondo. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Bueno, lo que ya se ha hecho desde los 90, es pues lo que no se podía hacer en 100 años. Entonces, somos otro país, ¿no? Se dan cuenta de que estos países tienen, nos llevan de ventaja entre 30 y 40 años. Chile nos lleva 30, porque ha hecho sus reformas en esa época. Nosotros, en lugar de abrirnos el mundo, nos hemos cerrado. Entonces, nuestro sistema financiero quebró, ¿no? Estaba en función al Estado. Ahora, nuestro sistema financiero es otro, pero aún así es muy pequeño. Y miren, las AFPs han tenido que salir al mundo para invertir. Si nosotros hubiéramos hecho las reformas en los 60, 70, tendríamos un nivel de liquidez tan alto que todas las inversiones extranjeras estarían acá en Perú. Seríamos como Panamá. Panamá está lleno de inversiones extranjeras. Y es uno de los países que más ha crecido en los últimos cinco años en el mundo. Y en América es el uno. Entonces, de acá estamos peleando y diciendo que la empresa privada se vaya, que contaminan, que nos engañan, que etcétera, etcétera. Entonces, estamos mal informados. Estamos perdiendo muchas oportunidades. Entonces, ahí está el detalle. A ver. Luego, ya hemos visto. Las colocaciones ya hemos, ya les he mencionado, todo lo que corresponde a los créditos, préstamos, de todo tipo, ¿no? Inmobiliario, de consumo, etcétera, etcétera. Y los bancos son los que tienen el mayor o la mayor participación en el mercado. Financieras, cajas, crajes y pymes solo tienen el 13%. El resto es bancos. Y el banco de crédito tiene entre el 50 y el 60% de todo lo que se hace en la economía. Miren, acá tenemos las cajas. Esto también son colocaciones directas. La caja que tiene mejor performance es la caja, este, es la misma estructura hasta ahora. No lo ha cambiado mucho. Entonces, miren, si nos ponemos a ver la caja Cusco, que es este naranja. Miren, entre el 2006 y el 2013, ahora creo que llegó a un 12, 15%. No es tan grande como parece, ¿no? La caja que tiene, digamos, más presencia en el mercado es la caja de equipo. 23, 25, 27%. Las otras cajas no cuentan. Entonces, ahí hay una, este, a ver. A ver, a ver, habrán Castillo. Sí, profesor, dígame. Habrá, ¿se están abriendo más oficinas de las cajas o se están cerrando en los últimos años? en los últimos años yo creo que si, si están abriendo más oficinas de cajas porque solo un ejemplo en Paruro no había muchas cajas rurales y ahora hay cantidad y hasta en mi distrito que hace 5 años eran poquísimas ni había cajeros y ahora si si, ya se puede ver una mejora, ya si pienso que en todas las provincias en el mismo costo si se van abriendo más cajas no creo que sean cajas deben ser cooperativas ah no, por ejemplo Credin que es una caja rural una financiera esa es una crack esa puede ser, pero otras cajas ¿en qué provincia estás? Paruro, profe, Paruro hace 5 años era la única provincia que tenía solo un banquito un, una, el Banco de la Nación pero ahora Interbank luego mi banco Cajacus o Huancayo ni si ya se tenía ya muy bien profesor ya muy bien a ver Abraham ¿qué nos dices a lo que ha dicho Abraham Bolívar a lo que ha dicho Abraham es, ¿no? Abraham 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 profesor, buenos días hola sí profesor sí, yo también he visto ten acá en la provincia de Anta que ha aumentado el número de cajas cajas en las áreas y también creo que está se está aperturando más cajas y también hace poco hubo un caso por favor Abraham el hermanito lo que ha ocurrido en los últimos años en lugar de abrirse se han cerrado más Cusco tenía en Piura tenía en Iquitos en Huancayo varias agencias todas las agencias han ido cerrando tenían muchas sucurtales y agencias en casi todos los distritos del país ojo pues ¿qué ha ocurrido? cuando Ollanta cuando Ollanta empieza con su famoso programa social la inversión privada empieza a disminuir y también la inversión pública y para colmo el canon o el gas en el mundo empieza a bajar entonces la liquidez en el sistema empieza a disminuir considerablemente entonces los costes operativos de los intermediarios financieros aunque sean cajas son muy altos empiezan a cerrar personal etcétera etcétera ¿no? entonces eso hace de que este sea muy costoso esas empresas ahora por la por el reactiva Perú se han abierto algunas agencias ¿no? lo que más han creado o sea los bancos y las cajas ven más conveniente por los costes operativos poner más este agentes ¿no? en las tiendas un agente un terminal y listo se acabó entonces eso no es no es digamos no es profundidad dice determinadas cantidades de dinero no hay liquidez etcétera etcétera cuando a ver por ejemplo no les he hecho o si les he hecho esta pregunta a ver Alexander Alexander ¿tiene más dinero aquí a Bamba o Sikwani? Ah Sikwani ¿por qué? Ah porque tiene es ¿cómo lo podría decir? tiene mayor población esa sería una razón la segunda sería que Sikwani este a ver tiene más agentes también o sea más bancos agentes en cambio en Kia Bamba no hay muchos ya a ver este ¿qué nos dices Davis? profesor pienso que en Sikwani hay más agentes porque bueno cuando fui ves es tipo una provincia mucho más este mucho más exacto la pregunta es ¿quién tiene más dinero? entonces Kia Bamba pienso profesor Kia Bamba Davis dice Kia Bamba después ¿quién dijo Kia Bamba? ¿alguien dijo por ahí? Kia Bamba profesor Kia Bamba profesor Tatiana ¿por qué Kia Bamba? ¿por qué son de Kia Bamba? no porque Kia Bamba la convención es la creencia con más densidad demográfica y por esa parte tiene más sus ¿cómo se dice? ya o sea tiene más presupuesto para el Estado uno y dos porque está el cano que me da Antonio me parece ya acertada técnica científica es lo siguiente un lugar geográfico un país una ciudad una provincia etcétera va a mover más dinero siempre y cuando tenga mayores intermediarios financieros entonces en este caso el que tiene más intermediarios financieros es Sikwani entonces Sikwani mueve más dinero por ejemplo si Kia Bamba tiene el cano todo lo que ustedes quieren en el banco eso lo tiene el metro en Lima y cuando ya se aprueban los proyectos etcétera etcétera se hace los desembolsos entonces ojo pero este es más 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 Es Sankwia Bamba en las vacaciones del año pasado y es terrible no hay tarjetas de crédito para hacer un depósito en un banco en Interbank este en el continental medio complicado hay una agencia del banco de crédito y una del continental y no se abastece es un problema entonces ojo con eso por ejemplo a ver cero entonces ojo cuando uno habla no sea uno habla por hablar sin datos sin conocer nada y Bolivia gana tres veces menos que nosotros entonces no es comparable no tenemos por qué medirnos con Bolivia o sea saquemos lo mejor de Colombia de nuestro competidor ¿no? lo mejor de Chile lo mejor de cualquier país pequeño grande pobre pero compararnos y decir que hay que hacer como Bolivia hay que hacer como no pues o sea estamos en la nada entonces miren si hablamos del sector bancario de la banca comercial entonces acá tenemos los cuatro bancos más grandes del país en un momento estaba liderando Interbank hace unos tres años nuevamente el BCP está en la cabeza Interbank está en el segundo continental y Escocia la banca mediana por ejemplo de estos HSBC Banco Inglés bueno en realidad es una multinacional ya cerró Santander también se fue de América muchos problemas por los costes estos bancos de consumo o lo que es el retail Falabella Azteca también creo que ya fue solo tienen Lima entonces son el 17% el resto de los bancos la banca mediana y de consumo es el 17 los grandes el 83 de esos el banco de crédito es el que mayor cobertura tiene en cuanto o participación en el sistema financiero entonces miren algunos también mencionan que el sector financiero no tiene nada que hacer con la economía porque es el sector nominal etcétera etcétera no eso era pues en los 40 y en el libro ¿no? de Marx pero acá es la relación directa si el sistema financiero cae cae si el sistema financiero sube sube el problema porque las operaciones que se realizan en las actividades económicas se hacen con dinero se hacen con activos financieros entonces este sector es muy muy importante mientras nosotros no tengamos mayor profundidad en el sistema financiero entonces el PIB va a tener problemas en su desarrollo y crecimiento bueno acá está el riesgo país de los bancos la situación no ha cambiado salvo de los que ya se han ido ¿no? entonces por ejemplo si acá vemos este quien tiene la mejor performance de todos los bancos es el BCP miren tiene una clasificación de riesgo ambas en todos los años quien tiene problemas el banco financiero también ya no está HSBC por eso se fue también el banco Santander también tiene problemas entonces fundamentalmente por niveles de negociación ¿no? este condición ¿cuál es la calificación de las cajas? miren las cajas ¿cuánto tiene nuestra caja Cusco? miren C y B esa es la misma tendencia nadie tiene ah a ver la pregunta del mío Aide Aide profesor profesor buenas tardes hola Aide a ver dime ¿por qué crees que ninguna caja tiene calificación de A A positivo ¿no? las cajas no tengo idea profesor pero tal vez porque no o sea no son tan eficientes o tan seguros como los bancos o no cumplen o algo así a ver a ver a ver Jacqueline que no piensa lo que ha dicho a ver Cristal se pone supone que para crear un banco tienen un sustento no me acuerdo de qué cantidades y las cajas no tienen eso o sea cuando digamos pierdes pie o entra en quiebra el banco como tiene ese sustento tiene la capacidad de devolverte todo su dinero en cambio las cajas no si no me equivoco pero falta algo ahí a ver un ratito ya miren por qué las cajas no tienen este la clasificación de A es lo que hemos hablado las cajas muy riesgosas y su calificación nunca será no como están muchos ligados a las pymes las pymes son muy riesgosas y cierto sector informal entonces hay problemas ojo ojo con eso es eso nada más no tienen por qué miren tienen instalaciones están reguladas por la sbs tienen clientela por todo lado pero su riesgo es muy alto muy muy alto no les pueden dar a entonces ojo a ver este vamos a bueno el mercado de valores de nuestra bolsa este tiene o está en el puesto 38 esto hace dos años está entre 35 y 40 en ese en ese lapso en esa en ese rango es que fluctúa miren cuánto se negocia este en la bolsa de nueva york con el índice en nice 19 mil millones de dólares billones en realidad y nosotros 81 millones qué bolsas están antes de américa que nosotros miren está la bolsa de de colombia también debe estar la bolsa de México Santiago y Chile ¿no? ya con esos datos este nos podemos dar cuenta de que nuestra profundidad es pequeña muy pequeña este acá miren nosotros negociamos más o menos en el día 5 este 5 millones de dólares al día al día entonces estamos muy lejos de las bolsas más grandes ¿no? como de China Japón etc etc este las bolsas más grandes del mundo están repartidas por continentes ¿no? por ejemplo son las más representativas eso no quiere decir que no haya bolsas en el resto de países ¿no? en América las más representativas Estados Unidos México y Brasil Brasil en la Unión Europea está Inglaterra está Francia Japón y Australia eso son estas son las bolsas más representativas de valores porque recuerden que hay bolsa de vitales bolsa de de productos y las principales bolsas del del mundo en cuán números cuántas empresas cotizan miren en la bolsa de Toronto de Canadá tiene casi 4.000 empresas en su bolsa nuestra bolsa de valores tiene 235 empresas que cotizan en bolsa de los cuales cotizan habitualmente este con una frecuencia de negociación del 60% aproximadamente unas 60 empresas o sea es nada la bolsa de Nueva York 2300 Nasdaq que está también en Nueva York 2500 Japón 3400 Inglaterra 2000 Hong Kong 1500 Shanghai que es de China con cuánta mía pertenece pero miren solo 954 cuando hablan cosas que no son la gente piensa pues que si es no entonces la densidad bursátil de Estados Unidos es mucho mayor que de China los alemanes 731 Australia este Alemania tiene dos bolsas y tiene 2400 1500 listo y la capitalización bursátil de nuestra bolsa que quiere decir capitalización bursátil mil millones de dólares cuestan todas las empresas que cotizan en la bolsa si queremos comprarnos el banco de crédito por ejemplo tenemos que tener en el bolsillo aproximadamente 10 mil millones de dólares eso es lo que cuesta el banco de crédito entonces en la siguiente clase vamos y la oferta de dinero listo